¡No es demasiado tarde para rendirse! ¡Le garantizo su seguridad! ¡No puede escapar! ¡Salga ahora o iremos a por usted! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Me conocía, de hecho me reconoció, y me miró a los ojos, y me esperaba, como si... Pero eso es imposible. Gracias. 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 ungefähr0. ¡Suscríbete! No se詮apte, ¿qué es? No se詫en a justamente, ¿estb rede up de siellä 2,5 para que puedan addictive? Sabio, cerucía. …守í la solenda, no? De momento, te estoy acostumbrado, … … oh, te voy ahora, ... …no sle ven, voilà, arduce domande, a argentino… …algu Skywalker, ¿no? … другой, ¿no? ¡Alevanten! 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 Escuche, alable al comandante Velo de las Fuerzas Especiales Rumanas. El terreno está sellado y el edificio está rodeado. Ríndase pacíficamente y no habrá violencia. No es demasiado tarde para rendirse. Le garantizo su seguridad. No puede escapar. Salga ahora o iremos a por usted. Este es su último aviso. Deponga sus armas y salga ahora o no respondo de su seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡ transforming! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!